¡Suscríbete al canal! de pierna, hasta que un melico en el hospital de Mubilla me dixo que esto se diera una hernia. Que bien trabajen los melicos, con que, con que ti no lo faen todo. Que me lo digan a mi, que el defizio de este modo. Punxo unos guantes de goma y con mucho desimulo, y yo, antes que me diera cuenta y andáramos de un culo, mandome pa'l hospital con la cosa de un perame y yo llevaba más niños que si fueran a matarme. Acabante de ingresar, llegó un rapazón muy grande, lleno de frascos y agulles, de impuestos a cabe sangre. Fizome al brazo un trinquete y pinchome de tal modo que parecía Manolete, ¿hom? Cuando iba a matarlo. Sacó, sacó unas seringillas de izquierdo y del derecho que si se descuida un poco, rediós, déxame seco de fecho. Lluevo, lluevo, ayo, entró allí una señorita y entamó a quitarme ropa sin déxame ni enfalar hasta que quedé el piloto. Túmbame, túmbame arriba una cama y dime que he relajado. Hombre, yo me iba con tanta maña que sentía a mí violado. Y no conforme con ello, va, y pónseme aquella niña en sin poner ni un reparo. ¡Ah, la madre! ¡Sí, patudo, sí! ¡Afeitarme la entrepierna! ¡Con la cosa de afeitarme! ¡Agarrado de polpito! ¡Tirando pa' todos los llavos! ¡Que yo tarta voy a frito! ¡Ay! ¡Con que siga coñendo señorita de Simón! ¡No, mirad! ¡Nun fai falta mucho tiempo pa' que se me tenga solo! ¡Oy! 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 ¡Haga el favor de callarse! ¡Y allá me está usted soltando! ¡Coño, niños! ¡Yo! ¡Yo caía, caía la boca! ¡Pero el globo! ¡El globo sigue enfa! ¡Echo me la ropa encima! ¡Con el chisme de aquel globo! ¡Que fui camín del quirófano! ¡Con tienda, campaña y todo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Si yo sé que iba a meterme de lleno a aquel tinglao! ¡Allí garrón no me garrón! ¡Paso antes la vida mía! ¡Luego! ¡Llevarme un sitio! ¡Entre gente con careta! ¡Que si no estoy confundido! ¡Llevarme un pozo! ¡Que si no estoy confundido! ¡Llevarme un pozo! ¡Llevarme un pozo! con una enfermera liado, que pareció un asesino. Por la cara que tenía y la forma de mirarme, no me cabía en la duda de que quería matarla. Tuvo más de una semana llevando unas pastillas para que las fuera tomando. ¿Qué coño? Yo con el mío guardel. Y nada más me dieron lanta, agarré el huevo desmantado. Tartaba tan farto de ellos que salí catapultado. Y nada más llegar a casa. Pusí de comer al perro. Y eché dentro les pastillas. Que traía de recuerdo. El perro, nada más comer. Perdió el rupo y el sentido. Y todo desorientado que yo de cabeza arriba. Oye, si se me ocurre tomar... Si se me ocurre tomar les pastillas que me daba... No me llibra ni la hilaria. O me tardo un minuto en palmada. De modo, que como tenga que volver ser operado, procuraré dir al menos, confesar y comulgar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!